Escúchanos en ubícate.net y combo de los quince punto com y síguenos en las redes sociales arroba combo de los quince RD Vamos aprender Vamos aprender Vamos aprender Primero Vende, muchas gracias. Esto es parte de lo que es la tradición y la cultura del carnaval vegano 2015. No hay que digan por qué no ando solo. Muchos quisieran darme por el pecho, echarme un whisky y faltarme al respeto. Hay pa' de gente que no soporta el progreso, cuando el pana se busca pa' de besos se quilla, porque ven que sobresale, hablan mal de ti, porque no somos iguales, los que eran tuyos se te viran por lo tuyo. Y dicen que es aceite si tiene orgullo, si tanto te mataste y luchaste por un sueño, si llegaste por el apoyo del barbú y tu empeño, no te quites, nunca se iguales, porque en verdad ninguno de ustedes son reales en la vera. Omega el real es el más potente, quiero escuchar una fuerte bulla de toda mi gente. Esto se llama la mucha, y es así que va. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Súbalante! 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 pero pero no me contaba en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.